Los planes de igualdad se recomiendan que sigan la siguiente estructura, una introducción donde se haga mención de si el plan de igualdad ha sido fruto de un acuerdo de empresa o si ha sido a través de un acuerdo con una entidad pública o alguna contingencia específica. En segundo lugar se hace referencia al resultado del análisis del diagnóstico previo de situación en la empresa, se hace una especie de resumen de cuáles han sido las conclusiones que se han sacado a través de ese estudio, pues si hay diferencias salariales, si hay poca representación de mujeres en órganos de dirección, etc. En tercer lugar se tienen que marcar los objetivos, siempre se recomienda que como objetivo genérico o principal esté la integración de la igualdad de oportunidades en la gestión de los recursos humanos de la empresa. Aparte de este objetivo general se marcan objetivos para cada uno de los ámbitos de intervención, esos objetivos tienen que ser consecuencia del análisis del diagnóstico de situación. Para cada uno de los ámbitos de intervención en un plan de igualdad se van a establecer objetivos específicos que respondan a esa necesidad detectada a través del diagnóstico. Esos objetivos específicos serán conseguidos a través del desarrollo de las acciones o medidas. En esas medidas se tiene que hacer una descripción de la misma, determinar quién va a ser el responsable de llevarla a cabo, qué planificación de acciones, de difusión, formación, de ejecución se van a llevar a lo largo del plan, tiene que haber un cronograma. Y también es muy importante determinar qué indicadores nos van a servir para hacer el seguimiento y la evaluación de esa acción o medida determinada. Tenemos que fijar indicadores cuantificables. Es recomendable establecer un valor mínimo y un valor máximo para cada objetivo. Eso nos permitirá hacer una valoración de carácter objetivo y no arbitraria. Además de los objetivos específicos, las acciones, el cronograma, la persona responsable, los indicadores para hacer el seguimiento y la ejecución, tiene que haber un presupuesto asignado para cada uno de estos ámbitos de intervención en la empresa. Y por último, a nivel general, para facilitar la gestión y el desarrollo del plan, pues tenemos que fijar, como no, cuál va a ser su duración o vigencia, quién va a formar parte de la comisión de seguimiento, cuáles van a ser sus competencias y cualquier otra especificación que ayude a hacer un buen desarrollo de ese plan de igualdad.